Un festival comunitario en Villa Laza y estamos, bueno, aquí con integrantes de la secundaria 15, Luis Alberto Espineta, Anabella Tibijau, Paz, Adriano, bueno, ya se van a estar presentando. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Iba leyendo y no veía quién se sentaba. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Anabella, presentame todo el plantel. Te presento el plantel. Bueno, acá estamos con los estudiantes y, bueno, con la directora de la escuela número 15, Luis Alberto Espineta, que es una escuela con la que desde hace años, desde la universidad, específicamente de lo que se denomina punto de extensión territorial, venimos trabajando en conjunto pensando en la escuela, en el barrio y en la comunidad en general. Así que, bueno, este trabajo articulado nos hizo que hoy en día tengamos un equipo de agitadores barriales y gestores culturales integrados por estudiantes y estudiantes de la escuela con los que vamos a llevar adelante este festival. Bien. Vamos con la directora que además, bueno, es una gran cantante, digo, porque la he escuchado. No sé si cantarás algún tema de Espineta. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, bueno, contanos este trabajo que vienen haciendo desde la escuela, con los jóvenes, con la comunidad. Bueno, en realidad este trabajo empezó hace bastante tiempo. Este trabajo de identificación con la escuela de identidad fuerte empezó hace más o menos cuatro años. Se concluyó la primera parte del trabajo con la imposición del nombre a la que todos asistieron o gran parte de los tandilenses asistieron. Y luego de esto teníamos que empezar a trabajar porque adentro de la escuela se había crecido mucho y habían transitado muchos itinerarios pedagógicos los alumnos en términos de calidad. Y con la llegada del punto de extensión de la universidad empezamos a trabajar para abrir la escuela al barrio. La única escuela que es orientada en arte y teatro de nuestra ciudad. Había que valorarla. Los alumnos querían revalorizarla. Y, bueno, poner en valor todo esto necesitaba empezar a... Comprometer. Comprometer más personas. Y ahí los chicos van a preguntar de qué se trata. A ver, voy a hablar con los chicos. ¿Arrancamos por Adriano? Bueno, contame cómo están planeando este trabajo. Y, bueno, este festival que es como un corolario de todo lo que vienen haciendo, ¿no? Y arrancamos planeando todo esto con Anabela y con Carla para... Con los chicos también hicimos un grupo de gestión cultural. Nos juntamos cada 15 días acá en el centro cultural a una reunión para organizar el evento, todo. Hicimos un censo que se lo dieron a... Lo repartieron a todos los alumnos para que se lo lleven a la casa y le den al familiar que toque la guitarra, tenga... O sea, preguntar quién tenía este... Un artista en la casa. Ah, qué lindo. Así que ahora nos tenemos que juntar y llamar a todos esos artistas que tenemos en el barrio para que se sumen al festival. Qué bueno, porque a veces, viste, que en las familias hay buenos artistas que por ahí necesitan esa oportunidad. Decir, viste, cantan en la casa, en las reuniones familiares, ¿por qué no en toda la barriada? Sí, la verdad que sí. Y bueno, este proyecto también tiene bastante que ver con que Villa Laza está un poco muy alejada, mejor dicho, del centro, que es donde se hacen todos los eventos, los festivales. Las cosas alegres en el centro. Y la gente de Villa Laza o de los barrios afuera no pueden llegar sin tomarse un bondi o algo así, si es que no tienen un auto, una moto, que hay mucha gente que ahora en esta situación no la tiene. Y bueno, la idea... Está bueno hacer algo en el barrio. Sí. Bueno, ¿y qué están planeando? A ver. La idea es un festival que no solo sea de artistas, de cantantes y bailarines, sino de gente que quiere emprender un negocio y no tiene plata, por ejemplo, para poner un local o un puestito en la plaza. Y hablando de eso, tampoco hay plaza en Villa Laza. ¿No tienen plaza? No, ni una. La idea es armar una. Bien. Claro, de alguna manera lo que estuvimos intentando poner en relieve en estos encuentros de gestión cultural era el por qué era necesario hacer un festival cultural en Villa Laza, ¿no? Y surgió un poco esto que está contando Paz, que en el barrio no había una propuesta en donde los chicos se puedan encontrar, donde puedan también mostrar... Juntarse. Juntarse. Juntarse, o que los emprendedores locales puedan mostrar y comercializar de alguna manera lo que producen. Bien. Entonces, este festival cultural va a tener en cuenta todo eso. Qué lindo. De hecho, la semana que viene con los chicos tenemos una reunión que va a ser en el centro comunitario del barrio Belgrano, porque luego vamos a participar de la mesa comunitaria del barrio. Bien. Para ir integrándonos e ir también compartiendo un poco esta intención de este festival cultural e integrar a todo el barrio. ¿Dónde va a ser el festival? Ahí estamos en debate, ¿no es cierto? El lugar todavía no está decidido. Enfrente de nuestra escuela hay un terreno... Grande. Grande, que no está abandonado, pero tampoco es que está en las mejores condiciones. Sí. Nuestro día principal es hablar con Luñi para que nos dé el permiso de utilizar ese lugar. ¿Y de quién es? ¿Saben de quién es? Primero hay que averiguar. Estamos en eso, estamos en eso, en las gestiones. Sí, 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 sí. Tiene, tiene, no sabemos todavía, pero parece que hay un dueño, estamos ahí viendo a ver si... No van a ser alumnos tomando terreno. Arriba, alumnos tomadores. No, no, eso no va a pasar. No, no, hay otra placita también, están trabajando en un proyecto solidario. Bien. También otro equipo de alumnos, los solidarios de la escuela, hay una placita barrial que están armando con la colaboración de la mesa comunitaria, con la colaboración de los vecinos del barrio. Así que bueno, el espacio va a ser en Villalaza, el espacio estamos definiéndolo porque es todo a base de consensos. Claro. Somos muchos y hay que empezar a construir esos consensos al interior de la barrial. Bueno, pero está bueno, está bueno empezar, poner ese bichito de decir, queremos armar cosas. ¿A vos qué te gustaría hacer en ese festival? No, ayudar a la gente del barrio. Bien, no es poca cosa, no es poca cosa. Así que bueno, cuando esté ya todo armado, definido, las espero acá para que me cuenten cuándo, dónde, qué lugar eligieron. A nosotros nos parecía importante poder contar que este era el trabajo que se estaba desarrollando en este momento, en donde ellos son los que están pensando y son los protagonistas hacedores de este festival. La fecha es el 10 de noviembre. Ay, el día de la tradición. Ahí te van a contar los chicos. Bueno, rapidito porque no me queda más tiempo. Originalmente se llamaba el Festival Cultural de Artes Escénicos, lo cual era un nombre muy largo. Sí, muy largo. Y después de hacer votaciones, ir por los salones, algunos con buena onda, se votó, la mayoría votaron también preceptoras, porteras, la directora, ella acá presente, y se decidió que se llame La Espineteada. La Espineteada, me gusta, más corto, más pegadizo. Sí. Así que así se va a llamar. Sí. La Espineteada, 10 de noviembre, lugar a definir. Lugar a definir, vamos a ver qué lugares encontramos en el barrio posibles para empezar a transitar con los alumnos de la escuela. Qué lindo. Bueno, chicos, yo los felicito a los chicos, a toda esta movida, directivos, docentes, la sala, la universidad, todos. Y, bueno, cuando esté ya todo armado, los espero nuevamente para que nos vengan a contar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, gracias, chicos. Se viene, ¿eh? Una Espineteada, así la han definido, de la Escuela Secundaria Número 15, más cerca de la fecha estaremos contando, bueno, el lugar de... Gracias, chicos.